La represa de Incachaca, porque ha estado preocupando mucho a las autoridades. El embalse muestra una disminución de la reserva de agua. Lueve, pero no es suficiente para poder reponer el caudal. La represa de Incachaca ha presentado un descenso en su caudal. Se puede observar que en este lugar, la tierra está agrietada por la sequedad. En el muro de contención, las marcas del agua son evidentes. La represa de Incachaca está ubicada a menos de un kilómetro de la tranca de Urujara y a 4.379 metros sobre el nivel del mar. Tiene una capacidad de almacenamiento de 4,46 millones de metros cúbicos de agua. Es una de las represas que provee de agua a la zona sur y a la ladera este de La Paz. Ahora, como puede ver en las imágenes, registra un descenso en el nivel de acumulación. UNITEL llegó hasta el embalse y pudo observar que el nivel del agua bajó considerablemente. El muro de la represa refleja la regla oxidada que mide el nivel del agua. Diferentes entidades nacionales e internacionales señalan que hubo un déficit de precipitación en la región y en Bolivia. Bueno, seguimos con información y queremos hablar sobre este tema junto a Nicolás Cisneros que se encuentra a esta hora en este lugar para profundizar el tema. Nicolás, adelante, cuéntenos cómo se encuentra la represa a esta hora. Estamos en vivo junto a usted. Adelante. Así es, nos encontramos en este momento en la represa de Incachaca, a un kilómetro de la tranca de Urujara. Estamos a unos minutos de la sede de gobierno y tenemos que informar el panorama del caudal. Cómo se encuentra la represa en este momento. Hemos hablado con algunos de los comunarios, personas allegadas a este sector y nos informan de que hace meses que no llueve como llovía antes en anteriores años. Podemos ver en imágenes ahora en este momento de cómo está bajando el caudal y está dejando las marcas. La marca más oscura es hasta el nivel tope de la represa y sin embargo unos 5 o 6 metros, se ve desde aquí, estaría ya bajo el caudal de la represa de Incachaca. Esta represa es muy importante para la sede de gobierno ya que lleva agua a los sectores de la zona sur de la ciudad de La Paz y también a la ladera este. Piden los comunarios que se tome una atención especial en lo que está sucediendo en este momento en la represa con el tema de la sequía por la falta de lluvia, piden acciones de parte de las autoridades. Estamos nada más a unos 5 minutos del peaje que conecta la ciudad de La Paz con el norte paseño, con los yungas. Hemos llegado para poder ver la situación, reflejarla, para que también los comunarios, los de las personas que se encuentran en este sector puedan tener también alguna respuesta de las autoridades de gobierno para ver qué medidas se pueden tomar para evitar lo que ha pasado hace años cuando la represa había llegado a un 8% totalmente seca. Bueno, piden que se tomen acciones para prevenir y para evitar que suceda lo que ha sucedido en anteriores años. Con este informe volvemos a estudios. Gracias Nicolás, espera que llueve en los próximos días. Estamos ingresando a la temporada de lluvias y esperemos de verdad que esto le dé la estabilidad que la represa de Inca Chaca necesita para abastecer de agua a la ciudad de La Paz. Continuemos con la información.